fortnite toma 1 bien ya estamos en ejecución ok descargue este es fortnite es un juego de un real de epic game básicamente de hecho un real 4 lo descargue ayer y terminé de descargar y hoy estuve probando más o menos un poquito de lo que es juego dos partidas nada más no es que no soy un jugador de de este tipo de juegos así que es algo es me molesta que tome tanto en iniciar pero bueno estoy queriendo grabar otras partidas y me aparece me queda pantalla negra no sé por qué me queda pantalla negra y me queda como raro vamos a ver si no entiendo por qué no me detecta bien vamos a ver ya digo me molesta mucho que tarde tanto en cargar pero bueno supongo yo que es que porque tengo un disco es un disco es un disco es un disco rígido no un disco astrosorio supongo un disco astrosorio esto de correr mucho más rápido de carga mucho más rápido y además es un juego online así que después de esto me queda todavía claro tengo tiempo de carga todavía para para esperar en que encuentre partida pero bueno ya sabía que le guardi tipo de juegos antes pero con la conexión de internet lenta como tenía antes Básicamente lo que pasaba era que No podía ni siquiera jugarlo Porque no Tenía un lag espantoso horrible Ahora con la velocidad de internet un poco más rápido De hecho puedo jugar bastante bien Vamos a jugar en modo Battle Royale Ok, bueno Este es el otro modo Que es el que a mi El que más me llama la transición No, el salvar al mundo es el que más me llama la transición Más que el Battle Royale Que es el modo supervivencia Pero bueno Cambiar modo Vamos a poner el modo En solitaria Lo que no entiendo es por qué me cambió La primera vez que entré me entraba con No sé cómo va a ser acá En la primera partida que empecé Me he dado con La mujer La mujer o la mera este No sé Como que son héroes relativos No sé No sé cómo se llaman No conozco el juego Así que no sé cómo se llaman Son Supongo que son héroes Lo que yo he visto que otros Battle Royale Te permiten crear un personaje Acá no Acá te dan El personaje ya viene Plificado Y Está Tenés que utilizarlo Ya digo La primera que probé Me parecía con un Con un personaje Y Me daba la opción De No me daba la opción De modificarlo Simplemente En el modo En el otro modo Que es el modo principal Que es el empago De juego Sí Puedes Personalizar el personaje ¿No? Bueno ya le digo No es ahora Estamos emparejamiento Estamos buscando Bien Lo que estoy viendo También que se puede jugar En cooperativo Se puede jugar En equipo Eso estaría bueno Bien A mi me interesó jugar Este tipo de juegos Porque yo vi La película De Battle Royale Es una película japonesa Que después Hay una versión Siamos en el caso Es Se hizo En Japón La película original Es de 2001 Se hizo en Japón Y hay un Lo que sería Juegos del hambre Es la versión Siamos en el caso La versión americana ¿No? De juego De la película Pero Yo prefiero La versión Yo prefiero La versión Original ¿Eh? Me gusta mucho más Vamos a ver Ahí En picada libre Era la delta Yo me quiero Con esto es automática En otros juegos Como H1Z1 O incluso en Pug Creo Tienes que utilizar Tienes que utilizar Tienes que utilizar En sí o sí En Para caídas Este juego Yo creo que va Mucho más De crafteo Que otros Battle Royale Que he visto Esto me parece Que va mucho más De crafteo Que Mucho más De un Subivor Que un Shooter Dead Más Tod bananas Más Deu Que No Yo a día de hoy todavía no conozco ninguno, no he visto de los que he visto gameplays de Malder Royale, no he visto ninguno que se asemeje a la pelicula, a mi la pelicula esta buena porque es, primero que nada en la pelicula no saltas de Necrotru, en la pelicula osea no saltas de Necrotru, en la pelicula no saltas de Necrotru, sino que es simplemente que entras al bosque, tenes lo que son las zonas seguras, que eso de hecho creo que también están, en algunos Battle Royale ya he visto lo de las zonas seguras, pero, bueno 61, ya morí rápido, bien, y me apareció ahí, como les decía, tenes la zona segura que eso esta vean, pero además tenes en la pelicula, tenes, cuando empezas el juego, bueno, acá también lo tenes, pero cuando empezas, cuando empieza el juego, tenes, te dan una arma aleatoria, bien, una arma aleatoria, te dan un kit de primos auxilio, acá lo veo que lo primero que te dan es un hacha, veamos si esa especie de hacha, no se que sea, un pico, bien, para picar, y después, otro paso interesante que por ejemplo lo tiene en el, el, la pelicula, con respecto a la diferencia, con estos materiales, que en la pelicula hay, tenes los que son, la pelicula es, no, muy fácilmente te obligan, en realidad no es que tu elijas jugar ahí, eh, bueno, vamos a cortarme un poquito, vamos a, vamos a ver acá, vamos a venir a corte con fidelidad y así les vamos a ver, así lo estoy jugando yo, he buscado ventana, y estoy jugando, espantosamente, porque si no, no me lo, mi máquina no ordeno, no sé, estoy jugando con teclado, estoy jugando con teclado, mouse, no me gusta mucho, pero bueno, no sé si me deja, ahora no en partida, sí, porque estoy muerto, ya estoy 60 años, estoy muerto, y otra cosa que ya tiene buena película, ya le digo, es que, hay algunos que están obligados, y hay algunos que son campeones, o sea, hay algunos que ganaron ediciones anteriores, bien, lo cual está buenísimo, entonces ya hay otros que ya tienen más experiencia, bien, no sé, pero también hay que reconocer, en la película lo que tiene es que la película es como, mucha más densa, bien, la película original es japonesa, es mucho más densa, no es lo mismo que, no es como, ya le digo, como, como la versión americana, que es los juegos de hambre, los juegos de hambre lo que tiene es que tienen la parte de romance, tienen toda la parte esta de, pero no, la versión original es más densa, como mucho, una película mucho más cruda, no, eh, qué sé yo, estaría bueno que a alguien se le ocurra hacer, hiciera algo mucho más parecido a lo que es la película original, tienen que sería esto con, con esa crudeza, con eso, este, esto ya, ya, ya estamos viendo que ya Fortnite no, 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 Fortnite lo que tiene ya que es como un estilo mucho más cartoon, no hay, ya, ya veo que no hay sangre, no hay nada, pero, igual me resulta, digo, me resulta entretenido, ojo, me resulta, me resulta entretenido, el juego me, si no moría tan rápido, el día que tenga un poquito más de experiencia, y nadie me cambió de personaje, ahora incluso ahora me cambió de personaje, ya que tenga un poco más de experiencia, capaz que, apenas jugar, es un juego que me, no sé si no te lo haría, que sé yo, eh, otros, que sé yo, otros Battle Royale, como por ejemplo, H161, yo lo descargué y lo estoy probando, y no me gusta, no, no, no me hallo, y el PUBG, o el Battle Royale, o que sea, no me resulta atractivo, no sé, las graphics, el sistema de juego, como que no, me resulta, no me resulta, no, no me llama la atención, simplemente, no, de los que yo he visto hasta ahora, este Fortnite es el más interesante, bien, pero más que nada, yo digo, lo que más me interesaría jugar, sería el otro modo, el otro modo que es el modo gratis, el de pago, que me parece que estará un poco mejor, es como, más survival, supongo, más crafteo, y ese tipo de cosas, estoy viendo el gameplay, y está muy bueno, pero igualmente, este, esto, el lobby, lo tenemos siempre, también está en todos lados, me encanta, o sea, a mí, de este juego, lo que me encantó, es el apartado gráfico, el apartado gráfico, así, tan, tan colorido, tan cartoon, si vamos a acaso, es como un sistema muy cartoon, me encantó, a mí particularmente, me encantó, el PUBG es como que, no, no sé, con un sistema tan, un estilo, tan, subfusil, acá es donde, acá es donde puedes recolectar cosas, por eso es que a veces cuando, eso, ya tengo, tengo arma, tengo arma, ya empecé con arma, eso es porque entré antes a la partida, si entrás justo en el momento, en el momento, en el momento, no sé, creo que eso no tiene, esto creo que lo único que lo tiene es el modo seguro. en la zona segura me merece esto, no he visto por lo menos en el HZ1Z1 y cuando empiezo te indicen donde esta la zona segura, por lo menos al principio no me lo dicen, lo de las tormentas que supongo que debe ser lo mismo, claro la zona segura en este juego es la tormenta prácticamente, podes poner en el ojo de tormenta y estando en el ojo de tormenta es como ese estilo seguro, pero yo me quiero tirar bueno se me glitcho bien se me había, se me había glitchado el juego no se, es como que esta buggeada esa parte, también esta como buggeada, es raro no? pero bueno no pica creo que para acá lo había dejado nomas, esas fueron mis impresiones del juego, que yo ya había jugado dos partidas antes, no me fue mucho mejor tampoco, de hecho, esta aguanté mucho menos que la anterior, pero bueno, entretenido, supongo que es un juego que a medida que vaya jugándolo y que... que vaya encontrando un poco más la vuelta, que vayan teniendo como es, que vaya pudiendo entrar antes y esa cosa, supongo yo que en algún momento voy a mejorar, en algún momento voy a estar por lo menos, voy a aguantar por lo menos, no se, 15 minutos o media hora en el juego, no se, pero bueno. la verdad en algún momento no se, en algún momento voy a estar en el juego un poco mejor la primera vez que yo no, yo no tengo nervios como para jugar este tipo de juego, o sea, yo así, estar jugando, estar jugando de esta forma como, muy suave y así soy yo cuando juego, soy así, entonces no tengo, no tengo... reacción para jugar supongo yo que es eso soy demasiado calmado tendría que conseguirme un sniper y jugar en modo francoteggador supongo yo, la única función que se me ocurre hacerme un sniper y jugar en modo francoteggador o escapar eso es lo que me gusta de este juego ven que el tipo va construyendo, eso está bueno también me gusta que, podes ir saltando podes ir construyendo, podes ir armando llegar a para el lugar a llegar a lugares más altos es como, tiene un complemento más de de exploración y de de crafteo que en otros cuatro ruedas yo no he visto esta parte de 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 más de bueno vamos a instalar vamos a instalar